Una juventud colombiana buscando una integración con juventud venezolana para un mañana mejor y así juntos crearemos una gran revolución y así juntos crearemos una gran revolución de que somos socialistas no le negamos a nadie si hay una represión gringa vamos a contrarrestarles Venezuela se prepara y muchos para ayudarle Venezuela se prepara y muchos para ayudarle Soy un joven socialista y no me arrumo decirlo que soy un propio chavista por eso venga y le digo que ese es un gran presidente que antes no había existido de que somos socialistas no le negamos a nadie si hay una represión gringa vamos a contrarrestarles Venezuela se prepara y muchos para ayudarle Venezuela se prepara y muchos para ayudarle Una multitud chavista todos a una sola voz fuera los imperialistas que acaban con mi nación aquí somos de la izquierda 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 viva la revolución aquí somos de la izquierda aquí somos de la izquierda aquí somos de la izquierda viva la revolución aquí somos de la izquierda aquí somos de la izquierda viva la revolución ¡Gracias!